Hola, buen día, soy la formadora Ana Perea de Jornada Estudiante y Complementaria. El día de hoy realizaremos trabajo en nuestra escalera de agilidad o coordinación, donde realizaremos ejercicios individuales y por último un ejercicio en familia. Estos ejercicios los podemos realizar de 5 a 6 repeticiones. Vamos. Para estos ejercicios necesitaremos una escalera de agilidad, la podemos hacer de manera casera con cinta e incluso con objetos de la casa, lazos o incluso medias o ropa. Para nuestro primer ejercicio haremos reconocimiento de nuestra escalera, con lo cual caminaremos por el medio de cada una de ellas. Vamos por un lado, nos cruzamos y nos doblemos por el otro. Nuestro segundo ejercicio lo haremos trotando. Vamos hacia adelante y nos devolvemos hacia atrás. Siempre intentando no tocar las líneas con nuestros pies. Nuestro tercer ejercicio vamos a realizar apertura de piernas al tiempo y unimos en cada cuadrito. Cada línea abrimos y luego cerramos. Abro y cierro. Cierra. Listo, lo podemos repetir. De 5 a 6 repeticiones. Nuestro cuarto ejercicio vamos a realizar desplazamiento hacia los lados. Es decir, digamos en este caso, nos vamos hacia la izquierda, en el centro de la cuadrícula. Llegamos de nuevo al centro, juntos los pies. Vamos a la derecha. Y pasamos del cuadrícula. Para nuestro quinto ejercicio trabajaremos de manera lateral, es decir, por un lado. Entonces, vamos hacia el frente, hacia la cuadrícula, salimos. Pasamos a la siguiente con los dos pies, salimos. Listo. Y lo vamos a hacer un poco más rápido. Esto lo podemos hacer hacia el lado que desee. Por este costado. Y para devolverse, lo podemos hacer por el otro. Para este último ejercicio haremos nuestro reto familiar, con la canción salta y salta. Vamos yendo uno en uno seguido. Lo podemos hacer con todo nuestro grupo de familia. Vamos. Para esta clase, entonces, realizaremos esta pequeña cuadrícula. Es decir, podemos pasar nuestra cinta que teníamos a un costado al centro. O el lazo que teníamos puede estar ubicado al centro. Listo. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos y para. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y salta, y salta. Y salta, salta, salta. Y salta, y salta. Y salta, y salta. Y salta, salta, salta. Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás. La zampa que bailo es un ejercicio total. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y salta, y salta. Y salta.